20, 30 muertos diarios en Irak que ni siquiera merecen un titular. Los campos de refugiados palestinos de Líbano convertidos en un polvorín. Combates y más muertos en Afganistán. Enfrentamientos armados, secuestros, amenazas de misiles rusos apuntando a Europa. Hambre, sequía, inundaciones. El concierto del mundo suena desafinado como pocas veces. La responsabilidad de encontrar la armonía recae sobre los hombros de este hombre, Pan Ki-moon, a quien, como nuevo secretario general, la Carta de las Naciones Unidas encomienda ocuparse del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Estoy sorprendido por la cantidad de retos y grandísimas responsabilidades a las que me tengo que enfrentar para mantener la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. Para el mundo, todavía es un gran desconocido. Pero si algo destaca de su encuentro con informes semanales, su gran cordialidad. Es algo más que la tradicional cortesía que define a su país, Corea del Sur. Y nos traduce su nombre, Ki-moon, quiere decir, los cimientos de la cultura. Cuando en octubre fue designado como sustituto de Kofi Annan, los analistas internacionales dudaban de que fuese el hombre capaz de liderar la ONU en la situación actual. Burócrata y soso fueron algunos de los epítetos con los que se le definió. Él no oculta que prefiere la diplomacia callada a los gestos espectaculares, pero que, como buen coreano, es persistente y paciente. Nunca ceja en alcanzar sus objetivos. Dice usted que a su edad posee la sabiduría del saber escuchar. Incluso creo que lleva en su cartera un papel escrito en chino, con ese consejo. Pronto tendré 63 años. A esta edad, según la antigua filosofía oriental de Confucio, debería poseer la sabiduría de saber escuchar. Lo que implica esta sabiduría es saber discernir entre el bien y el mal, oír atentamente, cuidadosamente, los intereses y preocupaciones de los demás, y tratar de hacerlos míos. Esta ha sido mi actitud, mi filosofía en la vida. Como secretario general, también voy a escuchar atenta y cuidadosamente las preocupaciones y los intereses de todos los estados miembros. Intentaré comprender todo lo que pueda, en tanto en cuanto la Carta de las Naciones Unidas me lo permita. También estoy tratando de poner la casa en orden. Lo que significa una reforma de la ONU. Y al mismo tiempo, me estoy esforzando al máximo en todo lo que se refiere al cambio climático. Visita España camino de Alemania, en la cumbre de los países más ricos del mundo. Ha querido detenerse en nuestro país, para agradecerle su apoyo en las misiones de paz de Naciones Unidas, entre ellas, las de Afganistán y Líbano. Pero también, ha querido aprovechar el tiempo para avanzar hacia la resolución de uno de los conflictos más antiguos, depositados sobre su mesa, el del Sahara. Este es uno de los asuntos importantes que tengo en mente para solucionarlo cuanto antes. Como ya sabrá, el Consejo de Seguridad, adoptó una resolución el 30 de abril, en la que se instaba a las partes a comenzar la negociación sin condiciones previas. Espero sinceramente que las partes afectadas sean capaces de mantener un diálogo y de llegar a soluciones genuinas, duraderas y pacíficas. Su trabajo es un trabajo realmente imposible. Poco antes de su llegada, estábamos hablando de la situación del mundo en general y comentábamos que cuando se apaga un fuego, se prende otro. Estos días, por ejemplo, estamos oyendo hablar de algo que ya creíamos olvidado, la Guerra Fría. No comparto la idea de que podamos volver a la Guerra Fría. Vivimos en una era de globalización en la que tratamos de resolver los problemas mediante el diálogo. Claro que todavía no hemos solucionado muchos problemas. La situación en Irak sigue siendo muy peligrosa. También en Líbano es muy preocupante. El proceso de paz en Oriente Medio no ha podido resolverse en 60 años. Dice que el conflicto israel-palestino es la clave para resolver el polvorín de Oriente Medio y esa región ha sido una de las primeras que ha visitado. Pero si Pan Ki-moon tiene una obsesión, es la desnuclearización de la península coreana. Precisamente su primer gran reto, nada más iniciar su mandato en enero, fue afrontar el pulso nuclear de Corea del Norte, país que acababa de anunciar la realización con éxito de un ensayo nuclear. Su diplomacia silenciosa impulsó un acuerdo para frenar ese programa a cambio de ayuda económica. En este sentido, también confía en que en el pulso con Irán, al final, se imponga el diálogo. Ante todo, las autoridades iraníes deben cumplir totalmente con la resolución del Consejo de Seguridad y suspender los programas de enriquecimiento de uranio que están llevando a cabo. El uso pacífico de la energía nuclear es algo permitido a cualquier Estado miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear. Pero el tratado otorga el derecho siempre que se cumplan unas condiciones. A los iraníes les falta credibilidad. Esta es la clave del asunto. Irán tiene que convencer a la comunidad internacional de que su compromiso para el uso pacífico del uranio enriquecido es verdadero y genuino. Pero si algo preocupa al secretario general es el cambio climático. Lo demuestra que cuando su equipo nos pide cortar la entrevista porque llega tarde a su próxima cita, él pide unos minutos más para hablar de algo que considera al menos tan peligroso como una guerra. Quiere que Naciones Unidas lidere cualquier iniciativa en esta lucha contra el calentamiento de nuestro planeta. En abril consiguió que el Consejo de Seguridad de la ONU hablase por primera vez la historia de este organismo del cambio climático como pieza fundamental en la paz y la seguridad del mundo. Y en septiembre, en la próxima Asamblea General, va a proponer una reunión al más alto nivel. El calentamiento de la Tierra es inequívoco y la comunidad internacional debe actuar ya antes de que sea tarde. tenemos la obligación con las generaciones futuras de preservar nuestro planeta de la devastación producida por el calentamiento global. Esta será mi principal prioridad. como secretario general de la ONU voy a impulsar una política en este sentido. Disponemos de recursos tecnológicos suficientes y creo que si actuamos ya seremos capaces de frenar el calentamiento global antes de que sea demasiado tarde. Dice al despedirse que le gustaría pasar a la historia como el secretario general que dedicó todo su tiempo y toda su energía a conseguir un mundo mejor que quiere ser como dijo en su primer discurso el armonizador el mediador de un tiempo sobrecogedor. Muchas gracias. Gracias.